¡Adiós! La democracia, la esencia misma del poder del pueblo y de los llegados Este hombre nos quiere llevar a la ruina Y hoy le vamos a decir muy alto y muy claro que no estamos ni puestos ¡Adiós! 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 El 10 fue la primera vez que las asociaciones LGTB se sumaron a una huelga final Y desde entonces nos sumó junto con los sindicatos en la lucha por la clase obrera Porque lesbianas, gays, bisexuales y no sexuales también somos clase obrera ¡Adiós! 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 ¡Adiós!